Esta propuesta la he hecho llegar ya a varios asambleístas y de paso voy a hacerla llegar a todos los asambleístas del país vía correo electrónico, para que justamente sirva como insumo en la discusión para la creación de la nueva ley de pesca. Que creemos realmente ser escuchados todos los sectores y de nuestra parte como sector de pescadores, de redes de cerco, pues estamos aportando como el sector de San Lango hasta Machalillo. En lo que se ha analizado en esta socialización, la clasificación de los pescadores, de las embarcaciones, lo que se está construido en esta hora, ¿cómo ha visto esta reunión de trabajo? Bueno, en esta reunión de trabajo realmente sí, en parte concuerda con la propuesta nuestra, porque estamos hablando en nuestra propuesta de que debe hacerse un estudio de toda la plataforma continental del Ecuador, porque este estudio nos va a permitir zonificar el perfil costero, en dónde puede una embarcación pescar, en dónde no puede, qué embarcaciones tienen que ir a pescar y a coger qué recurso y qué recurso no. Entonces, dentro de esta propuesta, esta parte de la zonificación pesquera, viene ahí la recategorización de las embarcaciones, que deben de recategorizarse en base a su eslora y su aparejo de pesca. Entonces, todo eso está contemplado en esta propuesta que esperemos, bueno, sea tomado como insumo para construir la ley que se está... Se ha analizado con Gabriela Cruz, ¿lo ves más justa esta ley que la anterior? O sea, la que está vigente. Bueno, la que está vigente, estamos hablando que comenzó, entró en vigencia en 1971, es decir, que tiene más de 40 años. Entonces, esa ley que está vigente aún está obsoleta realmente. Que tenemos que construir una nueva ley de acuerdo a las pesquerías, tenemos que hacerlo. Pero realmente, la propuesta que está, tanto la FENACOPEC como el Ministerio de Acuacultura, habría que empatarla en relación a la realidad que vive cada sector. Porque cada una tiene su particularidad. Entonces, pero eso sí, tiene que llegarse a empatar, pero sí con las propuestas nuevas. Entonces, hay pocos pescadores que han asistido. No obstante, se ha dicho que las propuestas... ...de la asamblea y que luego vendrá otro tipo de socialización. ¿Qué le pedimos al pescador? Usted es el único dirigente que vemos acá, como concejal también, ¿no? ¿Qué le puede decir al pescador? Bueno, que nos empodiremos más de esta ley, porque a la larga, en el momento que sale ya en el registro oficial, ya entra en vigencia, vamos a tener que acatar nuestra ley. Y si nosotros ahora no aportamos con nuestro criterio, nuestra idea, con nuestra forma mismo de subsistencia que hacemos en el mar, que se plasme, realmente no vamos a ser tomados en cuenta y vamos a tener que acatar algo que nos perjudique de repente. Entonces, ahora es necesario que todos los pescadores nos empoderemos del tema.